bienvenidos a barman y red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el cóctel gatita nocturna que ha mandado iván osorio desde chile en una copa huracán lo vamos a servir en una copa huracán añadir hielo a la copa y así calcula es la cantidad de hielo que tenéis que echar que es ese nos va a llevar una cucharadita de leche condensada que es un poquito al gusto la leche que a vosotros os de la gana una cucharadita y yo le voy a echar bastante bien y está por ahí lo que nunca se debe de hacer eso no lo hagáis nunca que es chupar la cuchara vale como está está buenísima como no se va a chupar la cuchara jodes no podéis chupar la cuchara si estáis en una barra delante del cliente pero si lo estáis haciendo en vuestra casa podéis chupar la cuchara joder es lo normal no se puede dejar sin chupar que más cositas nos lleva nos lleva una cerveza negra 220 mililitros esta tiene 220 centilitros a ver esta tiene 33 perfecto una cervecita negra 6 bueno claro no lo vais a beber antes de echarla si no os quedáis sin cerveza hay un poquito más voy a limpiar aquí don barman don redon limpio weiss jager jager meister que nos lleva nos lleva una onza 30 mililitros de jager un baileys una crema de whisky dos onzas 60 mililitros de whisky de crema de whisky baileys que le vamos a hacer pues le vamos a hacer un batido en la copa huracán vamos a echar mira la espumilla que se crea hay mucha espumilla ahí llenáis la copa le vamos a echar un poquito de canela en polvo por encima ahí a la espumilla un poquito de canela en polvo por ahí mirar qué pintaza tiene y lo podéis dejar así con la canela en polvo no sé si lo veis ahí ahí se ve la toma veis hay un poquito de canela en polvo este está espectacular y ponerle a decorarlo con una ramita de canela y si queréis ponéis ahí una ramita de canela lo dejáis con la canela solo vale pues ahí tenéis gatita nocturna que ha mandado iván osorio desde chile acordaros suscribiros libros brahman in red y sobre todo y lo más importante siempre lo digo ser felices chau chau